¡Hey chicos! Continuando con estos vídeos para complementar lo que estoy haciendo en Facebook, el siguiente es Konosuke Uda, él nació en Shizouka en 1966. Yo encontré que nació el 2 de enero, aunque en algunas páginas dice que es el 1 de febrero, ahí pudo haber alguna confusión, pero yo tomé como que es el 2 de enero. Es un director de anime japonés, se graduó en el departamento de animación de la academia de diseño de Tokio y trabajó en Toei, en Sailor Moon fue director de episodios y participó en el guión gráfico de las 4 primeras temporadas. Los episodios notables dirigidos por él incluyen el episodio en el que muere la Ciner, el último episodio de Sailor Moon R y la primera aparición de Sailor Saturn. También dirigió los dos especiales de Sailor Moon Super S, aunque su trabajo más destacado ha sido como director de One Piece. Hay otros animes famosos en los que él trabajó, que aquí se los dejo. Bueno chicos, esto ha sido todo, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Gracias.